Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí su amiga Sara Malandrina saludándoles en esta ocasión. Bueno, pues déjenme les cuento que estoy bien contenta porque me acompaña un amigo que lo conozco ya desde muchísimo tiempo y me encantaría, bueno, pues que nos escucharan en esta platica, de repente están mirando la entrevista, escuchándolo por el podcast. Bueno, pues aquí les presento a mi amigo Edgar Rodríguez de Voces del Rancho y también uno de los top producers de lo que es la música latina. Amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Mira, te gusto saludarte y muchas gracias por tenerme aquí en tu programa y pues la verdad un placer saludar a toda la gente que de repente ahí conoce la trayectoria de Voces, la trayectoria de lo que hemos hecho con la agrupación y pues también ahora sí la trayectoria de Edgar. Mucha gente no sabe lo que hacemos ahí, pero pues ahí, gracias a Dios, pues tenemos varios años que andamos ahí haciendo cosillas y pues bien contento de estar aquí esta mañana. ¿Todavía es mañana, verdad? Sí, todavía es mañana. Sí, todavía es mañana, sí, todavía. Mi chulo, como obviamente acaba de decir, mucha gente de repente pues te conoce pues por las Voces del Rancho, por tu trayectoria con Voces del Rancho, pero en sí no conocen lo que es Edgar Rodríguez, el productor. Entonces, me encantaría mucho que nos contaras cómo fue el proceso, cómo iniciaste y todo lo que pues lo que has hecho porque ahorita la verdad andas pegado, mijo, andas con todo. Pues fíjate que es una historia media rara, ¿no? Yo empecé de productor antes de que lo de Voces del Rancho funcionara, ¿no? Mucha gente no sabe eso. Yo pues empecé desde chavito en la música, como a los 12 años empecé a tocar instrumentos por mi papá. Mi papá es músico también, entonces de ahí crece la inquietud, ¿no? De empezar con los instrumentos. Mi papá tenía un grupo y ellos ensayaban ahí en la casa y haz de cuenta que ahí dejaban todos sus instrumentos, ¿no? Entonces, cuando ellos iban, yo tenía como 11 años o 12 años, cuando ellos entre semana pues trabajaban en lo que sea y yo me metía ahí al garage y jugaba con todo, con la batería, con las guitarras, con el piano y a ver qué le hallaban al bajo y de repente pues empecé a tocar el piano, los teclados. Y de ahí pues yo pienso que haber tocado el piano primero fue lo que me puso más trucha con lo de la música, ¿no? Entonces ahí fue cuando me empezó a gustar mucho. En ese tiempo estaba muy fuerte lo grupero, ¿no? Que estaban los temerales, entonces yo estaba, esa fue mi escuela. Hasta la fecha yo los bookies los escucho, que los yaboníes y todo ese rollo, ¿no? Entonces de ahí fue mi escuela, ¿no? Musical. De ahí, después de todo eso, entró lo de la tecno-banda. Y otra vez pues ahí me metí a ese rollo, toqué con un par de bandas y de ahí anduvimos. Y en el transcurso de eso pues me metí en un grupo con mi papá, el grupo de mi papá y él, no sé, mi papá siempre ha sido bien impulsivo, ¿no? Él, este, un día dice, ¿sabes qué? Voy a comprar máquinas para tener un estudio en la casa. ¡Ah, cabrón! ¿Un estudio? Sí, ¿no? Pues que para cuando quieran grabar ustedes y pues ahí tenemos en qué grabar. Total, fuimos a la tienda, compró un montón de cosas, micrófonos y máquinas de cintas y se hizo un estudio en la casa. Entonces estaba un señor ahí que él es el que hacía las grabaciones y un día ese señor se fue con toda su familia para Modesto y dejaron unos como dos, tres discos empezados. Y a ese entonces yo ya estaba, ya me estaba gustando el rollo de la grabación y se me fue muy interesante. Entonces cuando esa gente se fue, cuando este compas se fue, pues la gente le hablaba a mi papá, oye, pues queremos terminar el disco y mi papá decía, pues deja, déjame a ver quién, a ver cómo lo podemos hacer, porque así ya lo año está. Entonces mi papá me dice, pues ¿por qué no te metes ahí a ver si te gusta esto de la grabación? Y si no, pues va a vender todo el equipo y le digo a esa gente que se va de otro lado. Y él se cuenta que desde la primera vez que me metí ahí y empecé a escuchar la música en las cintas y le subía y el bajo, que las trompetas, y de ahí empecé a diario, me metí ahí diez horas moviendo botones. Yo no sabía lo que hacía porque nunca había estado en ningún estudio de grabación. Yo me enseñaba ahí a lo que yo pensaba, o sea, así es como tiene que, me imagino que así es como tiene que ser. Y pues yo hacía mis grabaciones ahí, al principio era yo solo, yo como yo toco teclados, toco batería, toco bajo. Hacía mis grabaciones de tecno banda, yo ahí, en mis campos, ¿no? Entonces, pero prácticamente yo estaba ensayando, pues estaba practicando lo que quería hacer. Total que después de todo eso, pues entró bien fuerte lo de Chalino. Y ahí fue donde, yo pienso que ahí fue donde cambió mi vida, donde yo dije, yo quiero cantar también, o sea, Chalino canta corridos y canta colas. Y ahí fue donde dije, yo quiero ser cantante. Y empecé cantando solista, me hice yo mi propio disco de solista. Y se lo llevé a Don Pedro Rivera. Don Pedro Rivera me firmó, igual a Mariano, porque Mariano y yo éramos solistas. Sí, 100% eran amigos desde chiquitos, ¿verdad? Entonces, desde los 12 años nos conocimos en la Junior High School, aquí en Los Ángeles. Y desde entonces fuimos amigos. Y Mariano ya cuando entramos a la High School, ya le gustaba mucho también Chalino. Entonces, haz de cuenta que los dos queríamos cantar. Cantamos los dos. Y Pedro Rivera nos firmó. Y después de todo eso, le pedí trabajo a Don Pedro Rivera. Le dije, oiga, dame chamo, porque yo trabajaba. Trabajaba, me acuerdo que trabajaba en una fábrica. Y odiaba, lo odiaba. Le decía, no manches, yo no quiero estar aquí. Yo no, yo no. Yo quiero estar en la música. No quiero estar en una fábrica. Total que ya cuando le pedí chamo a Don Pedro, me dijo, ok, mañana empiezas. Dije, cabrón. Y se me preguntó, chamo de qué? Le digo, no, pues soy ingeniero de estudios. Y yo, ¿a poco sí? Le digo, sí, yo me hice mis grabaciones, todo. Y yo digo, ya tengo años grabando, pero por en realidad tenía un año y medio, qué sé yo. Dice, ok, mañana empiezas. Bueno, ¿a poco sí? Ana dice, aquí te quiero a las 10 de la mañana. Sobres. Ahí voy. El siguiente día estaba el Chapo de Cimaloa. Oh, wow. Ajá. Y pues yo ya era fan. Entonces, pues hace cuenta que me aventé. Y de ahí, ahí me quedé. Me quedé ahí grabando. Y ahí me enseñé. Me enseñé a hacer cuenta que porque ahí con Pedro, pues un día llegaba una banda, o sea, de todo tipo de música entraba ahí. Entonces ahí me dio la oportunidad de practicar lo que yo hacía. Y pues ahí fue cuando empecé más a meterme más a la producción. Ahora sí que ya como que me daba, no me daba pena decirles, oye, estás malo, hay que cambiar esto. Y poco a poquito me fui haciendo de confianza, de hablar lo que, porque un productor, pues un productor, él te tiene que decir dónde estás mal, dónde porar, dónde la canción puede llevar más o llevar menos. Entonces yo siento que eso es algo que siempre he tenido yo, que yo escucho la música de una forma, no sé, pienso que diferente. Y no es como crítica, sino más bien es, expulgo la canción y trato de sacarle las mejores cualidades, ¿no? Si es el cantante, el acueronista, el bajista, lo que sea. Pero ha sido siempre una inquietud mía de lo de la música. Desde que estaba chiquito, dice, más que yo desde chiquillo ya cantaba, desde los tres, cuatro años ya cantaba. Dice, cantabas afinado. Y yo no sé, o sea, siempre ha sido algo muy grande para mí la música, y pues gracias a Dios la verdad me ha dado muchas satisfacciones. Igual como todo, como cualquier cosa, ¿no? Este, hay altas y bajas, pero hay que saber manejar las bajas para poder estar bien, ¿no? Porque muchas veces la gente pide la cabeza en ese aspecto. Ya cuando se mira que estaba la cosa baja, a veces se ríen, a veces, a veces, este, dejan las cosas empezadas y yo pienso que eso, pues no es muy bueno. Es como de tener un text que no, especialmente estando en este... En este ambiente de, you have to have text game because las críticas siempre van a estar ahí, ¿no? Y de repente la gente te critica cuando estás haciendo algo bueno y cuando estás haciendo algo malo. Entonces, este, es nomás, como dices tú, pues, saber nomás text game, pues nomás dejarlos ir y uno enfocarse lo que uno hace. Yo siempre he sido muy enfocado en lo que hago y, pues, de repente hay gente que no le gusta mi trabajo, pero hay gente que hace todo su trabajo con lo que sí les gusta. Sí, claro, y aparte, pues, este, tu trabajo habla por sí mismo. O sea, estás en los top, o sea, en el año 2020, si no, si no, en los top 5 producers, o sea, imagínate, de Billboard. So that's amazing, ¿no? Y está en el número 18, overall. Overall, yeah. Eso fue algo bien, bien loco. Y fíjate que, este, estuvo, estuvo, eso fue algo como dicen, bittersweet, porque, porque el día que me di cuenta que estaba en los top 10 producers, fue el día que me di cuenta que tenía COVID. Oh, no. Yo dije, fuck, I have COVID, but I'm top 18. Yeah. Sí, y, este, pues, tuvo bichitos de pedo, y, pues, no pude salir a celebrar a ningún lado, pues, había estado cerrado todo y estaba en la casa con COVID. Y, este, me quedé en la casa, pero, pues, yo, pues, bien contento, la verdad, y no me lo esperaba, la neta. La neta, yo, yo, yo nunca lo hago por estar en los videos profesionales. Yo hago la música porque me encanta y me gusta trabajar con gente, y, gracias a Dios, pues, he sido muy bendecido, este, en los últimos años de que, pues, me ha tocado producir discos que han hecho bastante bien y, pues, y no digo que yo solo los hago, porque, obviamente, el artista es el artista y a veces hay otros productores que estamos colaborando y, pero me gusta, me gusta mucho colaborar con gente porque siento que los resultados siempre son mejores, ¿no? Cuando hay cabezas pensando y que todos tienen la misma mentalidad y la misma meta, este, siempre salen cosas muy buenas. Te he mirado ahí de repente en tus redes sociales, porque, pues, te sigo, amigo, obvio, que has trabajado básicamente con todos los artistas de Rancho Humilde, ¿no? ¿Les has grabado los discos? Sí, bastante de Rancho Humilde. Tenemos una buena relación de trabajo ahí con el compa Jimmy y con todo su equipo y, este, la verdad que me han puesto varios proyectos muy importantes en las manos. Uno de esos viene siendo Nathanael Cano. Me acuerdo cuando Jimmy me habló la primera vez, me dice, hey, tengo un chavito, dice, que apenas vino de Sonora, dice, se llama Nathanael Cano, dice, ahí te lo voy a mandar para que lo grabes. Simón, le digo, mándamelo. Llegó el morro y grabamos el disco del Diablo. No sabiendo, yo, esa fue la primera canción que grabamos. Desde que lo oí dije, no mames, este morro tiene algo, tiene un pinche rojo. Y fíjate, mucha gente lo critica, pero el morro, la verdad, sí es muy talentoso y tiene su rollo. Y yo digo, como todos los artistas, porque, pues, todos los artistas, la verdad, estamos locos. Tienes que tener una cierta, un cierto botón descompuesto para ser un artista y yo pienso que todos los artistas, los mejores, siempre están medios deschavetados, ¿no? Son como diferentes. Sí, sí. O sea, con un artista que el que pega es, está como, lo miren como un outcast, pues, es completamente diferente a los demás. Y eso, y es parte de ser un artista, ¿no? Y este morro, y desde que llegó, yo lo miraba, dije, este morro tiene algo. Y en cuanto abrió la boca, empezó con la del Diablo. Dije, ay, cabrón, dije, no manches. Y sí, pues, después y todo eso fue cuando se montó el Bad Bunny en la canción. Y ahí fue donde explotó la bomba y olvídate, ¿no? Ya después de eso, inmediatamente mismo miramos que la cosa iba en serio con este morro. Pero ya después cuando grabamos el siguiente disco, el de Corrios Tumbados, ahí fue donde realmente se comprobó, pues, de que este morro venía con todo, ¿no? Entonces, ahí con Rancho Villa, pues, sí he tenido la oportunidad de grabar a la mayoría de los artistas, el Junior H también, otro que le he producido como tres discos, cuatro discos ya, con Legado 7, y con Fuerza Regida también le producido un disco. Y la mayoría de ahí, ¿no? Y, pues, de ahí, pues, midieron otros proyectos como Marca MP, este, y, pues, un infinito número de artistas que han pasado por ir por el estudio. Este, Sandra Echeverría, una actriz que, la verdad, cuando me dieron para el Procedido de ese disco, decía, no manches, voy a trabajar con Sandra Echeverría, yo le miro en las movies y ahora estoy trabajando. Y la neta, yo todavía hasta la fecha, yo soy fan, yo soy bien fan de muchos artistas con los que trabajo. Obviamente, no me dejo llevar, pero, pero sí. Claro, foto, 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 y así. De poder compartir con ellos y escuchar la música de ellos por primera vez, o antes de que nada, y yo a veces voy manejando, y digo, esta gente ni sabe que yo aquí traigo el disco nuevo de fulano, y se están aquí, o sea, lo estoy escuchando, y la neta, pues, sí es algo muy bonito, la verdad. ¿Qué proyectos viene para Voces de Rancho? Voces de Rancho, ahorita tenemos un montón de cosas que estamos haciendo ya, ya, gracias a Dios, la Kira ya empezó, ya empezamos otra vez a trabajar, y nos traen en los juegos cada fin de semana, y que a veces es un poquito, es bastante que hacer, ¿no? Porque me la paso en el estudio, haz de cuenta, el lunes a jueves, llega el viernes, vámonos a la carretera, viernes, sábado, domingo, y luego el lunes otra vez al estudio, y así me la paso, pero, pues, ¿qué puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Tenemos un disco que estamos grabando ahorita, tenemos este, acabamos de firmar con una compañía que se llama C Music, Z Music, con el compa Jorge Prajín, y, este, pues, el camarada le está echando muchas ganas, hicimos un montón de videos ya, este, estamos grabando, vamos a, estamos a punto de lanzar un sencillo ahorita, me parece que es el 9 de julio, sale, sale el nuevo sencillo, se llama el, el de Latinoamericano, es un corridazo, y, pues, parece que la compañía le va a empujar bien, así que vamos, esperemos que, que vengan cosas buenas, y, y que la gente apoye, porque, vos, vos rancho, pues, como quien dice, eh, pues ya está, ya está, ya tenemos rato en este, en este rollo, ¿no? Y seguimos sacando, la verdad que la gente sigue apoyando, eh, hasta yo, yo no, a veces no me la creo que, que tenemos tanto tiempo trabajando, tenemos exactamente 23 años trabajando, o sea, de gira, como grupo, 26 años, entonces, este, para poder decir, eh, que tenemos 23 años trabajando sin parar, y te digo sin parar, porque, en un año, bueno, aparte del 2020, de la pandemia, pues ahí nadie trabajó, ¿verdad? Sí, claro, en un año, yo pienso que el grupo descansa, si acaso, tres fines de semana, cuatro por mucho, y los de, por trabajo, entonces, la verdad, muy, muy bendecidos, ¿no? Y eso, yo pienso que se lo debo, obviamente a los fans, pero, pero las canciones que siguen sonando, por decir, como Diablo la Botella, y que, todas las cumbias, la gente va a una fiesta, una quinceañera, y ese huevo que van a tocar, Micaela, van a tocar, los DJs, entonces, todo eso nos ha mantenido, vivos, con la gente, y pues la verdad, bien bendecidos, y bien agradecidos, con todo el público. Qué chido, pues, ¿qué consejo le darías tú, para finalizar, a un, a una persona, a un chavito, que de repente está escuchando, que tiene ese sueño, igual como tú, de repente, convertirse en ese, top producer, o sea, un productor, o sea, y de repente dice, pues, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué consejo le podrías dar? Fíjate, el consejo mejor que les puedo dar, es siempre, siempre, hacer el mejor trabajo que puedas, nunca te bases, a lo que te están pagando, para hacer tu trabajo, porque mucha gente que conozco, así trabajan, o sea, si te pagan cien bolas, vas a hacer un trabajo, y si te pagan mil, vas a hacer lo mejor, entonces, yo les digo, eso no te sirve, porque, nunca sabes que, si el trabajo que hiciste es gratis, o el trabajo que cobras a barco, lo vas a escuchar a alguien, que en realidad, lo vaya a valorar, y te van a llamar de ahí, entonces, yo pienso que para, para de veras, hacerla, siempre tienes que dar cien por ciento, sea lo que sea, o sea, no le hace que, qué tan chico sea el artista, o qué tan grande sea, siempre hacer, darle cien por ciento, porque, te digo, pues, siempre hay alguien que está escuchando, ¿no? Entonces, no porque el proyecto, te van a pagar más dinero, quiere decir que más gente lo va a escuchar, nunca sabes, a lo mejor el proyecto que no cobraste, va a ser el que, te va a llevar a ese siguiente nivel, ¿no? Entonces, otra cosa, siempre, no tener miedo a arriesgarte, porque el que, la verdad, ese es uno de los dichos más, más, más ciertos, de que el que no arriesga, no gana, uno, uno tiene que, yo, gracias a Dios, todo lo que, lo que he logrado, en, 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 en el tiempo que tengo en esto, la música, ya son casi treinta años que tengo en el ambiente, lo he logrado, porque me ha aventado, o sea, perder el miedo, porque mucha gente, tiene miedo a veces de, de intentar cosas nuevas, se ponen, se quedan muy a gusto en lo que están haciendo, y no crecen, entonces, para crecer siempre hay que arriesgar, y para mí eso sí, es una fórmula que me ha trabajado, no siempre, no siempre me ha funcionado, o sea, obviamente hay veces que, que hemos hecho proyectos que, que uno dice, oh, este es el bueno, y este es el bueno, y te avientas, y no pasa nada, pero si no pasa nada, no quiere decir que voy a dejar de, de, de intentar otra vez, es simplemente, eh, a lo mejor no era el tiempo correcto, o a lo mejor no era, no era la canción correcta, pero hay que hacer, hay que buscar de otra forma, entonces, si, si, si no te funcionó de esta manera, pues entonces hay que buscar una forma distinta de hacerlo, y, y, y no hacer lo mismo otra vez, porque ahí son el, pues te vas, te vas a, vas a quedar igual. Perfecto, muy chulo, invito a toda la gente que siga, obviamente las redes sociales, para que, bueno, pues te, esté, esté bien conectado contigo, y pues bueno, conozca un poquito más, y aparte, pues para que siga las voces del rancho también. Si no, pues síganos en, en Instagram, en, en, en Facebook, en todas las redes, estamos bajo voces del rancho, y a mí me encuentran bajo yellow room, este, guión bajo music, ahí, ahí me encuentran ahí, pueden ver lo que ando haciendo, yo a diario subo, a diario subo cosas, este, siempre ando haciendo algo, y, y me la paso ahí en el, en el Instagram, y todas esas ondas, pero pues la neta, pues bien agradecido contigo también por, por el espacio, y por dejarme, pues saludar a toda la gente, ¿no? Y que de repente, pues este, no saben lo que hace uno, pero ahí andamos, ahí andamos en la lucha. A mí siempre me ha gustado, obviamente, eh, presentar el lado, o sea, conocemos nosotros a, a la artista, conocemos, you know, like, lo, lo que está enfrente, pero a mí siempre me ha gustado, que la gente conozca un poquito más, del, del artista, de lo que hace, y pues me encantó platicar contigo, amigo, muchísimas gracias por tu tiempo, y por todo el éxito, que sigue el éxito, tanto como en Dúcese Rancho, y obviamente como, con Yellow, a Yellow Room Music, y pues bueno, un abrazo a la distancia, y gracias por tu tiempo, no, saludos, estamos ahí, a ver que ya nos hablamos en persona, claro que sí, saludos, fíjate, fíjate. ¡Gracias por ver!